Esta noche el Rudostai del Consejo Mundial de Lucha Libre salió ganador junto a Iago. Así es, ganamos altos primeros. Los que nos toquen estrellas semifinalistas, lo que sea rudos o técnicos, vamos a acabar con ellos. Así no es. Pero recuerda Iago, que este 4 de mayo aquí en Arena México es el torneo de la gran alternativa. Y ahí no se sabe si te voy a partir el tercero. Mira, ante todo eres un profesional y yo respeto a todos. No hay que menospreciar a nadie, pero su tuer pesadilla ha llegado. Para cualquiera y para ti también. Si es que nos enfrentamos en la final o en donde sea. Ahorita fuimos de parejas, pero acuérdate que soy un traidor. Pues ya lo veremos este 4 de mayo aquí en la Arena México. Así que recuerden, este 4 de mayo en la Arena México, torneo de la gran alternativa. Iago y espanto. Así es, vamos a acabar con todos. Ahorita fuimos. Ahorita fuimos.